¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que no me voy a ir! ¡No, no, no, no! ¡No te voy a volver! ¡A ver, nunca! Martina, ¿tú sabías que yo soy tu padre? ¿Tú qué vas a ser mi padre? ¡Yo soy tu padre! No. He dicho que yo soy tu maldito padre. Y yo te digo que no. Pero, mira, ¿sabes que yo soy tu maldito padre? ¿Por dónde vas a salir, Abarca? Pues muy fácil. ¡Felga! ¡Yo soy tu padre! ¡No me jodas que no has visto el cristal! ¿En serio? ¡No! Bueno, pues ya no hay cristal. Aris, ¿sabes que yo soy tu maldito padre? Sí. Pero el biológico, el real. Arda, tú estás loco. He dicho que yo soy tu maldito padre. ¡Madre mía, Arda! ¡Mi máscara! ¡Yo soy tu maldito padre! ¡Yo soy tu maldito padre! ¡Hola, Anakar! ¿Sabías que yo soy tu padre? Pero, bro, ¿cómo vas a ser tu padre si soy mayor que tú? ¡Yo soy tu maldito padre! ¡No lo ves o sí lo ves! ¡En todo caso, yo soy tu padre! ¡Alta, vamos a proponerte un reto entre los tres! ¿Qué reto es ese? ¿Qué sois? ¿Un equipo de fútbol? Yo también quiero que... ¡No, Anakar! ¡No, Anakar! ¡No, Anakar! ¡Au, au, au, au! ¿Me podéis decir el reto o no me podéis decir el reto? ¡Estos niños! ¿Hola? ¿Alguien? Lo voy acercando poco a poco sin que se den cuenta. ¡Ya me quedo aquí, sí, 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 sí! ¡Vale, vete, vete! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Me podéis contar ya el reto o sí o no? No, todavía no. ¡Aps, aps, 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 aps. El caso es que estoy enfermo de la cabeza con los disfraces. Tengo un montonazo de máscaras, espadas, cuchillos, sierras, bastones, calaveras, o sea, tengo de todo. Y además tengo disfraces. ¿Qué hace esta cosa el submarinismo aquí? No lo sé. El caso es que tenemos que comer absolutamente todo esto para darle el mejor susto posible. Poco con lo primero que voy a decir es esto. Hagamos nuestro outfit. ¡Oye, muchachos, soy un submarino! Voy a ir debajo del mar. ¡Ay, me queda súper, pero que súper pancha este trajecito! No os voy a mentir, aprieta bastante, bastante, bastante. ¡Pero bueno, todo sea por la broma! A ver, a ver, a ver... ¡Qué ha desaparecido, qué ha desaparecido! ¡Efectivamente, unos pantalones chinos! ¡Onichan, sarigatú, saimáncha! ¡Wingasarazua! Vale, lo tenemos aquí durmiendo. Y esta es nuestra oportunidad. Vamos a empezar poniéndole las dos calaveras. La alaigrea. Y la vamos a poner bien. A ver, queda espectacular. Entendamos esta luz. Pongamos una música de miedo. Pongámonos esto a capucha. Y franera, franera, franera. Espero que absolutamente todo el mundo ya se haya suscrito al canal, porque esto no lo vais a ver en otro canal. Porque nosotros vivimos al máximo. ¡Franerillo! ¡Franerillo! ¡Despierta, franerilson! ¡Franerilson! ¡Despertate, Weintzer! ¡Franerilson! ¿Qué te pasa, franerilson? Mira, mira, tienes calaveras. ¡Tienes una araña! ¡Tienes teneado! ¿Por qué? ¡Franel el toro no es! ¡Franel el toro no es! ¡Misión completada! Después del reto que me habéis propuesto y lo he superado, mirad lo maldita mente grandes que son los malditos dragones acuáricos. ¡Ya, ya! ¡Está muy verde! A ver, que no es verde es porque yo le he puesto la comida que tienen aquí. Pero que le tienes que cambiar el agua. Bueno, pues vamos a cambiar este agua. Miradlo, sabía estar, estaba hacía dura carrera, pero antes sabía más. Realmente no es necesario cambiar el agua de los dragones acuáticos después de informarme por internet. Lo que pasa es que si cambias el agua, modificas el pH especial del nivel de agua. Con lo cual, si solo quiero limpiar el agua, debería de comenzar con una nueva bolsa de dragones acuáticos. Así que si queréis que comience con una nueva familia de Acuadragón, suscribiros al canal y darle un pedazo de like. Quiero echar a Oliver de esta casa porque es novio de Martina. ¿Y por qué a Martina no y a Oliver sí? Porque Martina es mi amiga. Pero te ha robado el novio. No me lo ha robado, puede ser que haya sido Oliver que ha ido a Martina. Bueno, ya tú decides. Ahora vamos a hacer el destroza este diario. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Wow! ¡Oliver para su casa! ¡Oliver va a ser el último en hacer destroza el diario! ¡Ari contra Martina! ¡Las enemigas número uno de todo YouTube! ¡Tres, dos, uno! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ari! El que ríe el penúltimo riego. Es el que ríe el último riego mejor, pero bueno. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ojo! ¡Pega, grapa o sujeta con cero de estas dos páginas! Martina, ¿qué vas a hacer? ¡Pegarle! ¡Tengo miedo! Martina, Martina, pobre página, tío. Pobre maldita página, pobre página. Pero incluso tienes que arrancar también la otra. ¡No, Martina, no! ¡No, pobre página, pobre página! ¡No, el agua, no, el aguapato! ¡No, Martina, por favor, no rompate esta página! ¡Que es brutal esta página! ¡No, me voy a coger un hierro y me voy a reventar la página! ¡No, no, 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 no! ¡Arián, no abre el libro! ¡Uno, tres, dos, uno, ya! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿Qué pone? ¿Qué pone? Súbete a algún sitio elevado, deja caer el diario. Vale, vamos, vamos. ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Qué rápido que corre esta niña! ¡Correr, correr, correr! ¡Seguirlas, seguirlas, seguirlas! ¡Lo va a tirar desde el maldito tejado! ¡Le ha tentado tirarlo desde arriba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Por favor, esperadme, por favor! ¡Suscribiros a esto! ¡Wow, Dios! ¡Mi maldito libro! ¡Mi maldito libro, no! ¡Se ha quedado seco al lado de mi jaura, tío! ¡No, por favor! ¡Vamos, equipo, vamos, equipo! ¡El libro se habrá quedado seco! ¡Wow! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mirad cómo se ha quedado! ¡Adoro! ¡Oh, no! ¡Mi diario! ¡Oliver, tu turno! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ojo! ¡Muerde esto! ¡Cuidado, no te lo trajes! ¡Oh! 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 ¡Oliver! ¡Oliver, la hoja! ¡Tienes que reventarla entera! ¡Esa es! ¡Tú contra la hoja! ¡Queda el trozo de hoja ahí! ¡Mátala, Oliver! ¡Revienta! ¡Oh! ¡Eres un maldito vikingo! ¡Tienes hasta cuernos en la cabeza, Oliver! ¡Soy mejor que esta hoja! ¡Qué niños tan agresivos tengo yo en casa! ¡Oye, muy gallo! ¡La gallina que se coló! ¡Se coló en nuestra casa la gallina! ¿Qué estás haciendo tú? ¡En nuestra casa, gallina! ¡Oye, muy gallo! ¡Que están poniendo huevos en nuestra casa! ¡Están poniendo huevos! ¡Mirad, son huevos de gallina! ¡No! ¡No! ¡No, wey! ¡Like y suscribiros al canal! ¡Harta, ha llegado el momento de echar a Oliver de esta casa! ¿Cómo lo vamos a echar? ¡Echándolo! ¡Muchísimas gracias! ¡No sabía yo ese precioso detalle! ¡Vamos a empezar con indirectas y luego, si no, ¡apuñetazos! ¡Wow! ¡Oh, parecías John Cena! ¡Sí, John Cena! ¡Bum! Creo que me estoy pasando Primero escribiremos en mi diario una indirecta súper buena Pero a ver, Ariadna, si has reventado el maldito diario Bueno, éste ¡Ah, tu diario! Ahora sí entiendo porque soy Francesco ¡Francesco el Picasso Artiña! ¡Le gusta cuatro formates de Cassidy! ¡Pero se puede mejorarlo, mira! ¿Cómo le vas a mejorar, mi finge, italiana? ¡Italiana con los corazones! ¡Vive al máximo! ¡Oh, my God! ¡Losiqueto, metralleto! ¡Vamos a dejar de hacer el coso francés! ¡Y vamos a ver lo que escribes también en el diario! ¡Vamos! 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 Primero va a escribir como que prefiero a Javi antes que a Oliver Y entonces se lo daré a ver cómo reacciona O sea que vas a decir que prefieres a tu exnovio Sí Javi, es mejor que Oliver ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque Oliver es un seco Y encima ha puesto pringao en mayúscula Y ahora lo va a subrachar ¡Subrachar! No sé qué le pasa a esta niña Oliver, no Uy, Oliver, ¿quieres mirar el diario, eh? De Ari Oliver, no Pero que lo tenemos aquí No tenemos siempre... Pero piensa, ¿a ti no te gustaría que hurgaran en tus secretos? A ver, yo si fuera vosotros personalmente Por una parte lo miraría Por otra parte no lo miraría Va, Martina Bueno, vale Uy, Martina, uy, Martina Uy, Oliver, uy, Oliver Es que no sé... ¿Sí o no? Sí, Martina, va ¿Hace un video? ¡No, no, no! Que no tenemos siempre esta oportunidad A ver, Martina, Martina A ver, tú piensa que a lo mejor pone algo sobre ti Vale, déjame ver primero ¡Ja, ja! Mira cómo lo hemos convencido rápido Una... ¿Qué pasa? Hostia ¿Qué pasa? A ver, a ver ¡Oh, lo, Oliver! ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, lo, 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 lo! ¡Tochísimo, eh, Oliver! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ojo lo tiene! Ya está, Martina Y ya la he cogido... Bueno, total Que lo mire Javi es mejor que Oliver Porque Oliver es un pringado y aburrido Esto seguro que es una broma vuestra Oliver, en serio A ver, chicos, por favor Dejadme pelearnos por el maldito diario Hola Hola, Ari Hola ¿A mi diario? ¿Habes pillado mi diario? Yo no, yo no Me he convencido Pero yo creo que no ¡No! Está por ahí Está, está, está Está ahí Se está liando un poco pardísima, eh Se está liando parda ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué? Que yo y Ari nos tenemos que ir Vámonos, 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 Ari Vámonos porque se está liando aquí Parda Para, 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 para todos Para pillarnos, para pillarnos Eh, hola ¿Qué tal? Yo lo siento muchísimo Pero Martina Eh, tú te tienes que quedar con Oliver Como no ha pillado Oliver La primera indirecta Por pena Pues vamos a hacer La segunda indirecta La segunda indirecta ¿De qué va a tratar? Voy a decir Como por ejemplo Tendríamos que echar a alguien de la casa Y a mucha gente Alguien se tiene que ir Y entonces Lo que vamos a hacer Va a ser A mirar a Oliver Como a echar Miradísticamente, ¿no? Sí En plan Es súper raro Pero no lo he pillado Eso 100% Suscríberos al maldito canal Porque estamos creciendo A una velocidad impresionante Ahí no están jugando al fútbol Están en la ex habitación de Atac ¡Opera! Chicos Hola ¿No estáis como la habitación súper rara? Bueno, la habitación Más bien dicho, la casa Sí, como que No sé Es como Es como Ya no es como antes, ¿no, Ari? Somos como demasiadas personas, ¿no? En casa A la conclusión de que podría echar a alguien ¿Cómo que echar? A ver Yo como mayor Digo que en esta casa Nos lo pasamos muy bien Y eso es mentira No hay que echar a nadie A ver Yo como mentira Claro, es que Un poco raro, ¿eh? La casa está súper rara Sí, ¿eh? Solo diré yo La casa está perfecta Si no te gusta Mira, ahí tienes la puerta Mira Eh, con ella no te metas Porque ella 100% no se va a ir Está muy llena la casa No está llena Que eso es mentira, hombre, va Dejate de tonterías Y vete a estudiar Que ya pasamos bien El otro, el otro Venga, aquí hay un unicornio El otro Aquí hay un caballo Venga, el otro Aquí hay un unicornio volador Sí, unicornio ¿Qué caballos estás hablando, Ari? A ver, déjate de unicornio Y ponte a estudiar Sí, anda Eh, eh, Ari, Ari Ven conmigo No Ven, ven, ven Eh, chicos Perdonadme, eh Es que así os Se le ha ido un poco la cabeza Vamos, vamos Sí, la verdad que sí Controla un poco más Porque esto no puede ser A ver, la verdad es que lo hemos hecho Bastante, pero que bastante mal Arta, controla a tu hija, tío A ver, yo qué culpa tengo Que sí, que sí Claro que tiene culpa, tío Tú la apoyas Está muy rara Quiere echar a alguien de casa ¿Quién va a echar de casa? La que se va a ir es ella Tampoco es No se tiene que ir nadie Pero... A ver, yo... A ver, que no se ponga así A ver, yo no digo nada Pero es que, a ver En teoría, vosotros dos Estáis saliendo Aunque es de broma Pero que es para hacerle una broma Pero que es una broma Ya lo entiendo Pues entonces, ¿cómo va a echar a alguien? Ya lo entiendo Ya lo entiendo Si es que por mí Yo le diría que es una broma Que no, que no Que tiene que ser la broma Tochísima Tiene que durar más Y que se asuste más Hasta llegar al final Y que hagamos... Pa No sé lo que va a pasar No sé qué es lo que me va a decir Ahora mismo Ari Pero yo creo que va a pasar algo tocho ¿Sabéis? Pero que tampoco la apoyes Tampoco si de eso no la apoyes ¿Sabes? ¿Cómo no la voy a apoyar? Si es mi maldita ninja Ya, pero a ver Es una broma Es una broma De una broma A echar a alguien de la casa Hay un cacho, eh Que se vea sola Y entonces Se preocupará más Bueno, veremos lo que hacemos Para que la fúchame Tú te tienes que poner en mi bando O sea, no puedes estar en el bando de ellos Vale, pero es que me sabe mal A mí también Pero si queremos hacer que la broma dure más Sabes perfectamente que hay que echar a alguien de la casa Y ese alguien seguramente sea Oliver Sí, sí, sí Echamos a Oliver, me parece correcto Pero madre mía Pero como no lo pillan Pero si es obvio lo que estoy diciendo Pues no lo sé, Ari Yo creo que habrá que ir al tercer maldito plan Oliver, ven aquí Te vas Ven, ven, ven No, no, no No, no, no No, no, no No, no Oliver 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 ¿Qué es? Ostias 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 Bueno, Oliver Mira, yo no te voy a decir más Pero me están invitando a que te vayas un momento por aquí Sí, sí, sí Un momento Yo no lo forzaría porque va a ser peor Oliver, vamos, va Martina, ven, ven Vamos a colaborar un poco ¿Qué? 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 Oliver, últimas palabras en esta casa Ya sabe por dónde se tiene que ir Oh shit ¡Que no me voy a ir! No, 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 no ¡No te voy a volver! A ver, nunca A ver, yo lo único que digo es que la puerta del parking está abierta, ¿eh? Bueno, yo ifis parece que eche una mano y la podemos cerrar Se vuelve a colar, se vuelve a colar Se vuelve a colar, se vuelve a colar Pero se arrincona, se arrincona el solo Venga, Oliver Ojo, ojo, Oliver Que es un velocista que se escapa por el coche de rojo Naca, iba a que lo pilla con el paraguas Se esconde detrás de la palmera Harry que lo espera por la banda Martina Que no quiere que se lo echen Pero lo cazan, lo cazan, lo cazan, lo cazan Lo tienen, lo tienen, lo tienen, lo tienen Lo han cazado, lo han cazado, chicos Y se cerró la puerta Ahora sí que ya no vuelve No se puede volver Bueno, ¿estáis contentos ya después de echarlo? Sí, la verdad que mucho Martina se ha picado, eh Martina, ven Venga, Martina Bueno, yo voy a ir acabando el vlog por aquí Porque creo que las chicas se van a picar Entre ellas le acaba de cerrar la puerta a la cara Por lo cual, yo he sido harta Espero que os haya encantado el vlog No olvidéis que todo esto es una broma Oliver ahora mismo se irá a casa de sus padres Que ya he hablado con ellos Por lo cual, yo he sido harta Espero que os haya encantado este vídeo Suscribiros al canal Dale un mecanismo al like Yo he sido harta Y adiós